Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Iveco Stralis NP460 con gas natural licuado que consigue un nuevo récord de distancia recorrida y bueno, este camión profulsado por gas natural acaba de conseguir un nuevo récord tras recorrer la larga distancia que va desde Londres, la capital de Gran Bretaña hasta Madrid, la capital de España, sin echar combustible y bueno, más de 1500 kilómetros de manera continua que han servido para situar a este combustible como una gran alternativa en el transporte sostenible y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, la marca italiana Iveco, perteneciente al grupo Fiat lleva desde el año 1991 apostando fuertemente por un combustible más respetuoso con el medio ambiente como lo es el gas natural y bueno, el fabricante de vehículos comerciales tanto vehículos de transporte pesado y livianos lo considera un pilar básico en su flota actual impulsando el transporte sostenible con modelos como el Stralis NP y bueno, este último ha saltado a las primeras planas de la actualidad debido al reciente logro que ha conseguido utilizando como principal fuente de energía al gas natural la firma italiana como sabemos ha querido mostrar a todo el mundo el potencial de este combustible y para ello lo han hecho con un Iveco Stralis NP 460 que lo ha llevado a Londres han llenado al máximo el depósito de este camión y han iniciado su marcha como sabemos el resultado fue todo un éxito y es que este camión italiano ha establecido un nuevo récord de distancia al viajar desde la capital del Reino Unido hasta la capital española, Madrid sin repostar sirviendo del poder calorífico suministrado por el GNL que es el gas natural licuado en total el vehículo ha recorrido 1728 kilómetros en carretera superando la autonomía oficial establecida por esta marca de 1600 kilómetros y bueno el modelo el modelo utilizado arrastraba un remolque con tres ejes con caja con un peso bruto total del vehículo de 30 toneladas gracias a la utilización del gas natural licuado el Stralis NP 460 ha conseguido ahorrar en términos de coste de combustible utilizando unos 223 euros en el trayecto algo así como algo así como mil treinta y dos millones de pesos mil treinta y dos mil millones de pesos chilenos o un 40% si lo comparamos con el resultado obtenido si se hubiera utilizado diésel bueno ofrecido ofrecido en las variantes de una unidad tractora 4x2 o 6x2 con potencias de 400 y 460 caballos fuerza el Stralis NP comparado con un modelo diésel euro 6 equivale equivale equivalente permite obtener un 90% menos emisiones de CO2 un 99% menos de partículas contaminantes y hasta un 15% menos en términos de emisiones de CO2 reduciéndose un 95% si se utiliza el biometano y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau